¿Haces ejercicio y no te suplementas con magnesio? Aquí te digo algunos de los beneficios. La recuperación muscular. El magnesio va a permitir que tus músculos logren una relajación y recuperación después de un ejercicio constante. El magnesio va a hacer que tus músculos sean más fuertes y tengas más energía porque utiliza los niveles de glucosa en la sangre y los optimiza en el músculo. El magnesio va a elevar tus niveles de testosterona. Esto lo va a hacer en personas sedentarias, pero si haces ejercicio lo va a hacer de una manera mucho más eficiente. El magnesio te va a dar más energía, va a evitar la acumulación del ácido láctico en los músculos evitando el dolor, el ardor y la fatiga muscular. Si tú haces ejercicio y sudas durante el ejercicio, vas a perder de manera importante magnesio y otros electrolitos. Te sugiero la suplementación. Puede ser vía oral, que vas a aprovechar alrededor del 30-40%. Si lo haces de vía intravenosa, puedes aprovechar desde un 80-90%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.